La apertura de una oficina periférica en Plaza Monte General dio muy buenos resultados a la Municipalidad de Pérez Celedón, que ya en el proceso de hacienda están analizando la posibilidad de abrir una segunda. Esta podría ubicarse en la Terminal de Buses y Mercado Municipal en San Isidro del General. Este lugar sería ideal por la gran cantidad de población que llega todos los días a este punto. En este momento está en estudio, lo hemos estado comentando con don Jeffrey, y él lo ha visto bastante positivamente, dado que la primera oficina fuera del edificio central que la Municipalidad abrió en Monte General ha tenido una buena respuesta de parte de los administrados de los municipios. Estamos valorando opciones de alguna otra oficina que se acerque un poco más al alto tránsito de contribuyentes y hemos considerado que la Terminal de Buses es un lugar bastante estratégico. Ahí ya existen algunas otras instituciones y empresas que tienen sus centros de atención. Se analiza el tema de infraestructura, tecnológico y hasta el recurso humano. Hemos pensado que en la terminal podría ser un buen lugar para colocar una oficina donde la gente que llega ahí para tomar el bus o que llega de la comunidad y no tiene el tiempo para venir acá al edificio central o encuentra algunas otras dificultades pueda acercarse a una oficina donde se la atienda con más rapidez y pueda solventar sus necesidades. Es solo un proyecto, insisto, hay que analizar mucho la viabilidad financiera, la viabilidad desde el punto de vista tecnológico, todo lo que es la parte logística, pero por lo menos sí creo que es una muestra de que estamos con una mente abierta tratando de hacer cosas distintas porque solo haciendo cosas distintas se tienen resultados distintos. Sería un lugar estratégico, pero donde se ubique sería lo que definen los estudios de este proyecto. La municipalidad tiene, hay algunos locales, lo que pasa es que tenemos que buscar algo estratégico, eventualmente podría ser un bien municipal y la municipalidad podría entrar en la posibilidad de construir o de adaptar o de generar convenios, eso es parte de lo que estamos trabajando. Ahorita no puedo darle como un lugar exacto porque, insisto, es un proyecto apenas, pero sí creo que como en su oportunidad tuvimos la idea de la oficina hacia el Distrito Tercero, hacia el lado de Monte General y se logró cuajar, esperamos porque don Jeffrey ha estado apoyando mucho estas gestiones y esperamos que nos siga apoyando para que sea una realidad pronto. La intención con la apertura de esta oficina es brindarle una mayor facilidad a los contribuyentes.